¡No necesito tu tonta habitación! ¡Déjenme sola! ¡Tomaste mi lápiz labial de nuevo sin preguntarme! ¡Me tienes loca! ¡No tomé tu lápiz labial, ni tu almohada, ni nada! ¿Entonces quién, Emma? ¡Eres una paranoica! ¡Me voy de aquí! ¡Pues largo! ¡Viviré contigo! No te fuiste tan lejos. ¡Ahora que no está Max, te has vuelto loca! ¡Tú ya no eres mi amiga! ¡Tú nunca fuiste la mía! Chicos, escriban en los comentarios qué rayos está pasando aquí, o de lo contrario, me volveré loco pronto. Bebé, ¿qué acaba de pasar? De hecho, tú arruinaste mi ensayo, amigo mío. ¡Britney tiene la culpa! ¡Me culpa por cosas que yo no hice! ¡Por eso viviré contigo! ¿Estás segura, cielo? ¡Por supuesto! ¡Britney me enfurece! ¡Y a ti te amo! ¡Seguro que Leo me aguantará! ¡Tranquilo! ¡En resumen, cariño, viviré contigo! Chloe, oye, no me malinterpretes, pero... ¡No! Estoy preparado para esto. ¿Qué quieres decir? ¡Uy, será mejor que me vaya! Si no, el escándalo será en tres, dos... ¡Tiler, no tengo a dónde más ir! Bueno, pero no puedes vivir aquí con nosotros. Lo que pasa aquí ni siquiera... Ni siquiera yo lo comprendo en ocasiones. Mira, por ejemplo... Justo ayer olvidé botar una cáscara de plátano a la basura. Y no quiero que te pase lo que le pasó a Leo. ¡Tonterías! ¡Nunca me he caído! Ah, bueno, está bien, pero aquí hay otro caso. Anteayer me perdí en mi caos creativo y no sabía cómo salir. ¿Qué significa eso? ¡Ayúdenme! Ya entiendo. Solo son excusas. Pues me llevo tu maleta. Gracias por nada. Puedes dejar tus cosas aquí. ¿Y ahora dónde habré dejado mis calcetines de comida? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Adiós. Haz una cara como si acabaras de ser golpeada por una ola. Por cierto, ¿por qué haces esto? Las gaviotas vuelan sobre el mar. ¿Sabes? No me importa. Solo toma las fotos y hazlo bien. Necesito tener un buen portafolio. Toma las fotos. ¿En verdad? Ahora puedes tirar ese juguete. Me está molestando. ¿No puedes guardarlo por mí? Bueno, está bien. ¿Y qué es de Max? Bueno, él sabía que tarde o temprano sucedería. Britney fue demasiado lejos. Oh, qué bueno que no soy así, ¿no? Bueno, casi. ¿Qué quieres decir con casi? Ay, ay, tú. ¿Quién coce esos juguetes? Chicos, ya están suscritos a nuestro canal y si no lo están, háganlo. ¿Ya lo hicieron? Excelente. Veamos. Este libro. Quizá llegue en un mal momento, ¿verdad, Emma? Ah, ¿por qué? ¿Podrías ayudarme con esto? Miss Cooper me pidió marcar los libros. No es el momento ideal. Oye, ¿qué tal tu primer día como amigos? Genial. Ya sabes. Yo no pretendo besarte. Y estoy listo para hacer lo que quiera. Hasta conseguirme una chica nueva. Yo iré al club con Britney. ¿Y qué con eso? ¿Podemos reunirnos más tarde? Ah, tal vez asista si no se presenta el burgente. Pues, genio. Gracias, Amix. No fue nada, querida amiga. ¿Puñito? Puño. Bueno, mejor me voy. Chicos, dejen un comentario. ¿Ustedes tienen algún mejor amigo o alguna mejor amiga? Hmm, esto. Esto también. ¿Te conviertes en Tyler? Déjanoslo a nosotros. ¿Te volviste completamente loca? Esto es mío. Me estoy mudando. ¿A dónde más? ¿Vives en otra ciudad? Lejos de Britney, Tyler. ¿Qué pasó? Ella es paranoica y Tyler no me quiere aceptar. ¿Me invitas a la inauguración de la casa? Ustedes solo pueden ir en caso de emergencia. No eres nada hospitalaria. ¡Adiós! Quisiera un té. ¡Oye, me robó la taza! Te compraré una nueva para que no te enfades más. ¡Toma eso, Chloe! ¡Buen tiro! Hola, Britney. ¿Qué estás haciendo? Jugando un juego genial. ¿De qué? Se llama Bumba. Toma, haz lo que yo. Tienes que prepararte y... ¡Bumba! Listo, ayuda con la ira. ¿Estás loco? Me despojo de mi ira. ¿Pero por qué me haces daño? Me tienes molesto. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque le dijiste a mi madre que yo falté a clases mientras ella no estaba. Fue venganza por mis noticias. Solo te vengaste boicoteándome. Y debido a ello, también pasé todo Halloween disfrazado de liebre. Bueno, en realidad estoy aquí por otra cosa. ¿Recuerdas que cambiaste mi estilo? ¿Y? Yo tengo un amigo que necesita la misma ayuda. Ah, ¿es lindo? Mucho. De acuerdo, pero dame su número. De camino, vámonos. ¿Y eso qué? Solo una vez fui al gimnasio. Sí, te están creciendo los músculos. ¿Qué quieres? Estás faltando a clases. ¿Y qué? Tú también lo haces. Ni que fuera para tanto. Ni siquiera sabes a cuáles. Química. Vine a hacer las paces. De verdad, da tiempo. Chloe, lo siento mucho. Es solo que me asusté. ¿Entonces? Lo lamento. No puedo irte. El martillo es muy fuerte. ¡Ay! ¿Qué te pasó? Una espina. Rayos, bebé. Perdón, vamos. Te ayudo con cualquier cosa. Bueno, ¿me ayudas con estas tablas? Entra ahí a silencio. Mary, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Me has sacado de una lección muy importante. Estudié química en la sala. Esto es importante. Me enviaron un video con un anuncio que protagonicé. ¿Listo para ver a la actriz más hermosa? Bueno, vamos. Pero antes de eso, chicos, escriban en los comentarios dónde creen que protagonizó Mary. Muy bien. ¿Quieres que tus aromas favoritos te rodeen todos los días? Prueba nuestro sabor a cereza jugosa. ¡Fabuloso! No huele el inodoro si hay cerezas jugosas. ¡Qué demonios! ¡Qué olor! Se suponía que era de perfumes. Debería haber estado en un trono. Bueno, eso también es un trono por una parte. Sin olor el inodoro con cerezas frescas. Gracias por tu apoyo. Tiene mala suerte. ¡Oh, lo imaginé! ¿Dónde está Britney? ¿Tengo que esperarla para siempre? Hola, ¿dónde estás? ¿Cómo que ya no vas? ¡Ah, me cambiaste por Leo! Todo está claro. ¿Qué sucede? Mmm, club cancelado. Britney se llevó a Leo a un lugar raro. Bueno, yo tengo la tarde libre. Si quieres, podemos salir a caminar. Podemos, como amigos. Claro, yo te voy a llevar a un lugar donde solamente van los amigos. Vale, entonces vamos. Vamos. ¡Bri, ¿por qué estás tan furiosa? Además funcionó. Sí, acepté porque me dijiste que era un chico normal. ¿Y qué pasaríamos el rato? Bueno, de todos modos salió bien. Tuviste una linda charla. Sí, pero no me dijiste que tu amigo era más nerd que tú. Se sentaba como... ¡Como! ¡Lemas, rubia! Y tal vez, solo de esa forma quizás nos podamos entender. Además, esta persona es respetada. Ganó la Olimpiada Internacional de Física, Química, Geografía... Como sea, no me pidas algo más, Lee. ¡Adiós! Esto no es un problema. Solo no conoció a ningún chico. ¡Leo, no me vuelvas a pedir más nada nunca en tu vida! ¡Esas gafas ni te quedan bien! Tampoco me pidas nada, Barbie. Entonces, te duelen los diez dedos. Y rompimos todo lo que pude usar para mi nueva habitación. Y mi cuarto no está listo. Sí, que es súper maravilloso. No es mi culpa, es de ese martillo estúpido. ¡Claro que eres un genio de la construcción! Chicos, tengo que decirles algo. Les tengo una sorpresa. Profesora, la última vez que dijo eso nos dolieron la espalda y los hombros. Pero ahora tenemos nuevos escritorios. Así que... ¡Tadán! ¡Empecé a hacer esculturas! ¡Vean lo que hice! ¿Quién la quiere? ¡Qué bonito! ¡Encajará perfecto en la habitación de Tyler! No, esta cosa es genial para alguien como... Alguien como... ¡Chloe! Mira lo sofisticada que es y esa gran composición de colores. ¡Pongámoslo fuera de tu habitación! ¡Para que ni tú ni nosotros! ¡Quiero decir, para que todos lo vean! Bueno, arréglalo. Tengo cosas que hacer. Bueno, ¡qué raro! ¡Ay! ¡Vaya miedosos! ¡Qué cringe es esto! ¡Bien, palinsta! Me esperaba todo menos el club de informática fue asombroso. Yo te dije que solo los amigos asistían allí. Definitivamente allí no hay citas. Bueno, quizá... Los gamers, por ejemplo. Bueno, tú eres mi hermano. Sí. ¡Oh! Los chicos dejaron la pelota. ¿Jugamos? Bueno, intentemos. A ver... ¡Mi turno! No está nada mal. Emma, ¿te encuentras bien? ¡Hermano! ¡Rayos! Tomás, ¿qué quieres? Oye, tengo algo para ti. Ay, volveré a ofrecer el papel de algún chiste. Mejor. Aquí está tu invitación a un casting normal. ¿Qué? ¿Es en serio, Tomás? Iré a un casting. Voy a ir, hurra. Buena suerte. Ya la tengo. ¿Qué le sucede? Solo le regalé algo. No es racional destilar emociones de esa forma. ¿Quién es la más genial? Pues soy yo. Es Mary. Mary es la más genial. Iré a un casting. Espera, cuidado con el... Muro. Irá al casting con un chichón. Emma, Emma, Emma. Pensé que te habías mudado de aquí. Oh, sí, claro. ¿Qué le hiciste? Sí, bueno, es que... Ella se acaba de caer. Santo cielo, quítate. Emma, ¿te sientes bien? Alex, hermano, todo bien. Siempre arruinas todo. Eres un monstruo. El más horrible que existe. Emma, yo solo somos amigos y estamos bien así. Entonces, ¿cómo terminó así? Aléjate de ella por completo. ¿Quieres? No depende de ti decidir eso. No está claro. Ella es mi amiga. Hermanos, no peleen. Fuera de aquí. Rápido antes de que te golpee. Emma, Emma, despierta. Chloe, ¿qué pasó? Alex es un idiota. ¿Qué hizo? Tú te caíste por su culpa. Los amigos de verdad no hacen eso. Bueno, algo así. Está bien, descansa. Yo volveré a seguir arreglando mi habitación. Señora Cooper. ¿No te enseñaron a tocar? ¿Puedo explicar por qué tengo dos por semestre en cada materia? Mi padre va a matarme. Ya me puso un límite en la tarjeta y ahora esto. Querrá dejarme completamente sin dinero. Oh, tal vez puedas arreglar tu cabeza. Sí, claro. En general, este es un gran regalo para ti porque tu foto de mi escultura obtuvo 15.000 me gusta. ¿Qué escultura? ¿La robó del museo? Sí, Britney. Y se la di a los chicos y, por cierto, ellos apreciaron mi escultura. Así que, ¿esa cosa era suya? Sí. ¿Y si pensabas que no tenía Instagram? Pues te equivocas. Leo me las enseñó y me las mostró con mucho gusto. Leo. Querida Britney, gracias. Ahora corregirás tus notas todos los días, desde la mañana hasta la noche. Y disfrútalo. ¡Ay, Leo! ¡Me encargaré de ti! Así que, así está mucho mejor. ¡Qué maravilla! Por supuesto, debimos llamar a los constructores antes para que tus dedos estuvieran del todo sanos. Oye, pensé que podríamos vivir aquí juntos. ¿Qué? ¡No! Esta es mi guarida. Solo acepto gente en emergencias. Bueno, como quieras. Pero puedes venir seguido. No demasiado, porque me gusta estar sola. Eres bienvenido. Por fin te encontré. ¿Qué está pasando ahí? No sé. Vamos a ver. ¿Qué será? Ok. Te mostraré cómo quejarte de mí. Ahora sabrás quién es Britney. Es tu culpa. No vas a ofender a todos por tus acciones. ¿Qué está pasando aquí? Britney está loca. Y tú también lo estás. Ha sido insufrible hoy. Me echaste de la habitación, molestaste a Tyler, incluso a Leo y hasta a la señora Cooper con su figura en Instagram. Fue porque estoy harta. Ninguno de ustedes hace nada bien. También tú, Britney. Oh, cállate, señor. Lanzo una pelota, golpeo a alguien y estoy feliz. ¿Y qué hay de mí? Y tú siempre comes la comida de los demás sin preguntar siquiera de quién es. ¡Estoy harta! ¡Me voy volando con mi padre! ¡Largo y toma tus zapatos! ¡Esa rubia idiota! Bueno, ¿quién tiene hambre? Ajá. Claro. Huyendo de Britney, creo que bajé unos cinco kilos. Bueno, vayamos a comer, bro. Chloe se la ha pasado amasando todo tipo de masa. Así no, Tyler. Me parece que los malvaviscos deberían ser colocados en círculos. Leo, solo piensa. A lo que a mí respecta, se deberían poner de esta forma, ¿ok? ¿Qué hubo? No me simpatizas. ¡Wow! Ahora está hecho. Puedes hornear. Le ponemos el tiempo. Y ahora esperar. ¡Hola, gente que no vive aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venimos de visita! ¡Solo estamos tomando el té! Sí, qué lindo lugar. ¡Dije que solo venir en emergencias! ¡Y ya! ¡Tenemos una emergencia! Nos hemos quedado sin papas. Vale, pero sin Britney, que ella se vaya. ¡Qué raro! Ella te estaba buscando. Sí, te buscaba. ¿Qué quieres? Bueno, me pasé esta mañana. Quería disculparme. Lo siento. ¡Repítelo! ¡No seas mala! Solo estaba en mi cabeza, así que me asusté. Pero te quiero y eres mi amiga. Y sin tu actitud mala, todo es aburrido. Así que vuelve, por fin. Bueno, está bien. ¿Qué huele así? Huele a que cocinan algo. Vayamos a ver. ¡Vamos! ¡No huele tan mal! Vaya, sí que tengo hambre. ¿Y qué huele así? ¡Wow, Tyler! ¡Superaste mis expectativas hoy! ¿Qué les parece si todos le damos un mordisco a la amistad? ¡Vámonos! ¡No abandonar a los amigos! ¿De qué hablas? ¡Como sea! ¡Comamos! ¡Qué delicioso! ¡Provecho! A ver, ¿qué tal? Chicos, gracias por vernos. Pongan me gusta, suscríbanse y activen la campanita. Síganos en TikTok e Instagram. Así no te pierdes de ver nada. Y si quieres ser el primero en ver el siguiente video, comenta. ¿Quién me ayudó a hacer la habitación secreta? Y según la tradición, nuestro comentario con más likes es de Zainab Jaguara. Y él escribe, Estoy tan feliz de que haya salido el nuevo episodio. No puedo esperar para verlo. Chicos, les estamos preparando una bomba. Así que asegúrense de estar suscritos. Y bueno... Aquí... Y estudias con nosotros. Y adiós a todos. En el siguiente episodio. Entonces, estamos a tres horas de retraso. El avión no nos va a esperar. ¡Santo cielo! ¿Cómo pudimos perder el viaje? Chicos, ¿y estos sonidos? ¡Ay! ¡Tayler! ¡Bri! ¡Qué tontería, payaso! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No!